Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos entonces ahora sí al curso de filosofía. El día de hoy vamos a hablar al respecto de la filosofía del siglo XIX. Y vamos a hacer un pequeño recuento también de qué es lo que hemos visto hasta el momento. ¿No? Porque ya estamos entrando aquí en una fase, en una etapa que no se ha tocado en el módulo básico. No lo hemos visto en el módulo básico y el día de hoy sí lo vamos a ver. Entonces, hasta el momento hemos hecho la historia de la filosofía antigua, griega, ¿no? Es algo básico también que hay que conocer. Y me importa lo que hicimos la semana pasada, Brigitte, espero que hayas estado presente y hayas aprendido todo, Brigitte del Rosario. ¿Y qué tal también, Casey? Buenos días. Gracias. Con respecto a la ilustración, ¿ya? Lo que hayan comprendido ustedes de la ilustración. La semana pasada hablamos de la filosofía moderna. Y cuando hablamos de la filosofía moderna tocamos pues a la ilustración de la cual forma parte Kant. Bien, recuerden que Kant sintetiza las tesis del racionalismo y del empirismo. Dice pues que debe de haber la combinación de ambas propiedades de la mente humana, el razonamiento y la experiencia para poder llegar a conocer. Y Kant, chicos, pertenece al periodo histórico de la ilustración, por si acaso. Kant a nivel histórico es ilustrado. Muy bien, ahí está Brigitte. Excelente. Y pues algo que hay que recordar de ellos, de los ilustrados, es que ellos traen la noción del progreso, ¿ya? Esto es algo muy, pero muy, 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 muy fundamental, ¿ya? Bien, muy fundamental. A ver, ¿por qué, profesor? ¿Por qué, por qué trae esta noción del progreso? O sea, antes, en la época de los griegos, y ahora te respondo, Jonathan, en la época de los griegos, se entendía el tiempo de una manera circular, cíclica, a Maximandro, el eterno retorno. Todo lo que sale de lo Aperon regresa a lo Aperon. Todo lo que inicia, termina y vuelve a empezar. Sin embargo, con la aparición del judeocristianismo en la cultura occidental, léase de periodo medieval, se va a utilizar esta nueva forma de ver el tiempo, que es hacia adelante, como una línea que corre hacia allá. No es cíclico el tiempo, ¿ya? Y en la ilustración, no solamente va a ser hacia adelante así, sino también va a ser hacia arriba. Hacia arriba en el sentido de mejoría. O sea, conforme va pasando el tiempo, vamos mejorando. Y esto hace que se vea el tiempo como una escalera. O sea, esa noción de que conforme van pasando los años, nosotros vamos mejorando. Y a esa noción se le llama progreso. Eso es la creencia en que existe un progreso. Y quizás ustedes lo puedan considerar como una creencia completamente natural, como la verdad incluso, ¿no? Así son las cosas. Pero, o sea, date cuenta que esto no es algo que se ha creído siempre, ¿no? O sea, esto es algo que ha aparecido acá en esta época. Antes los griegos veían todo como un eterno retorno. Y las culturas tradicionales también veían todo como un eterno retorno. Un tiempo circular y este es un tiempo lineal. Y ahora no solamente lineal, sino también hacia arriba. Progresivo, vamos a decirle. Y eso lo toman los ilustrados. O sea, eso genera los ilustrados. Ilustración, siglo XVIII, Revolución Francesa. Y luego viene siglo XIX, que es lo que vamos a ver esta clase. Entonces, en el siglo XVIII, que es el previamente a este, tenemos pues Jonathan, la figura de Kant. Y sí, efectivamente Kant dice que Hume es el que lo despierta de su sueño dogmático. ¿Por qué? Porque se puede llegar a tener la perspectiva de que solamente con la razón uno puede llegar a conocer. Y justamente eso es lo que hizo Descartes, ¿no? Lo que hizo Descartes es conocer de manera netamente racional el mundo. En cambio, Kant, ahí está, justamente, ahí está. Ese es el detalle, pues yo noté. Ese es el detalle, eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí o no? No es ni racionalista ni empirista, exacto. Kant lo que hace es sintetizar ambas posturas de racionalismo y empirismo. Porque, justamente, te decía, ¿no? Descartes, con su razón, llega a la conclusión de que Dios existe. Pero con la pura razón. Kant, justamente, lo que hace tras leer a Hume es darse cuenta que ni solo la razón, ni solo los sentidos, pueden ser fuente de conocimiento. Tienen que ser ambos. O sea, es como que Hume lo cura de su racionalismo extremo a Descartes. ¿Por qué? O sea, es como que en su cabeza de Kant, Hume es la cura para el cartesianismo, vamos a decirle, ¿no? Hume es la cura para el cartesianismo, diría Kant. Y es por eso que dice que lo despierta de su sueño dogmático. Entonces, crea una tercera postura que, como bien lo dice acá la compañera Abigail, es la criticista. O sea, el conocimiento comienza en los sentidos y termina en la razón. Es una mezcla de ambos. Plan. Crea una tercera postura. Ajá. Entonces, por eso es que no es ni racionalista ni empirista. Es otra cosa. Ambos van a ser necesarios. La razón y los sentidos para llegar a conocer. Bueno, y eso es lo que pasa en la ilustración. Pero la facultad, o sea, humana, es lo que importa acá, lo que prima. ¿Ya? Entonces, el progreso se da gracias a que, a las facultades del hombre, ¿no? Tanto la racionalidad pura como los sentidos. ¿Ya? Ahora, siglo XIX, justamente les había puesto acá, para regresar a esta diapositiva. Muy bien. Lo que está pasando en el contexto histórico, ¿no? O sea, ya estamos en plena revolución industrial. Ya, plena revolución industrial. Sí o sí tienen que tomar eso también de referencia. Ahora, con respecto a esto de la revolución industrial, hay diversas posturas que pueden ser un poco optimistas, un poco pesimistas, ¿no? Vamos a ver que aparece una corriente llamada el positivismo, que es la más fácil de entender, dicho sea, de paso del día de hoy, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque la manera de pensar que nosotros tenemos es en gran medida positivista. En gran medida es positivista la manera de pensar que nosotros tenemos. Entonces, profe, ¿y qué quiere decir esto acá de positivismo, no? A ver, si yo, por ejemplo, le pregunto a Abigail, ¿no? Abigail, ¿tú eres positiva? Lo más probable es que me diga, profe, me está preguntando si soy optimista o si no lo soy. No, no, acá la palabra positivismo no quiere decir optimismo, por si acaso, ¿ya? No, no estoy haciendo referencia a que creo que todo me va a salir bien. No, no. Estoy haciendo referencia a que, no, ni a otras cosas que estabas pensando tampoco, ¿ah? Estoy haciendo referencia a que yo puedo tener un conocimiento afirmativo, positivo de la realidad. O sea, un conocimiento negativo de esto sería, esto no es un micrófono, por ejemplo, ¿no? O este objeto que tengo en mi mano no es una tiza. Ya, eso es por vía negativa, ¿no? Pero si yo te digo, este objeto es verdusco o este objeto es una taza, estoy describiendo la realidad. La estoy afirmando. Entonces, lo que hace el positivismo es describir y afirmar la naturaleza. Es una especie de naturalismo filosófico en el cual nosotros, para poder describir la realidad, necesitamos de una metodología que nos permita describirla con precisión. Esa metodología es el método de la ciencia. Entonces, el positivismo se debe de entender, se debe de entender como aquella corriente que dice que el progreso de la humanidad se tiene que dar mediante el avance de la ciencia. Me dice acá, negar la realidad, claro, más bien lo contrario, ¿no? O sea, la vía positiva, afirmar la realidad. Más bien el positivismo es la vía positiva, ¿no? Afirmar la realidad, o sea, lo que yo puedo decir de esto, lo que puedo afirmar de esto y no lo que puedo negar de esto. Entonces, el positivismo va por ahí, ¿no? Yo puedo describir la realidad y puedo decir cómo esta es. Y para describirla, para afirmarla, pues necesito una metodología. Esa metodología es la metodología de la ciencia. Entonces, profe, ¿qué son los positivistas? Los positivistas son aquellos que creen que la verdad nos la va a dar la ciencia. Profe, pero eso es cierto. Ah, bueno, entonces eres positivista. Por eso te digo que esta corriente es fácil de entender porque es la manera de pensar que nosotros tenemos ya de manera bastante extendida. Pero no es que se te haya ocurrido a ti. O no es que haya sido novedad del que te lo enseñó. Esto fue propuesto en el siglo XIX por Augusto Conte. Y vamos a ver, vamos a ver qué características tiene esta corriente, ¿ah? Qué características tiene esta corriente. Primero, primero, está muy influenciada por el empirismo. Muy influenciada por el empirismo. O sea, que solamente conocemos con la experiencia, ¿no? La captación sensorial, ¿ya? Eso es importante. Ahora, mira. También podemos decir que hay un marcado rechazo a la metafísica. ¿Por qué? Porque el empirismo cree que lo que se puede conocer se conoce mediante los sentidos. Eso lo vimos en la clase pasada. Yo conozco mediante los sentidos, empirismo. Entonces, si conozco solo por los sentidos, pues aquello que no sea captable por los ojos, aquello que no se pueda ver, tocar directamente, oler, palpar, sentir sensorialmente, pues, ¿qué hago hablando de eso, no? O sea, todo aquello que trascienda lo físico-material, todo aquello que vaya más allá de lo físico, pues, no se puede estudiar mediante la ciencia. Y si no se puede estudiar mediante la ciencia, ¿para qué, dicen? ¿Para qué hablar de eso? Por eso es que en ellos encontramos un marcado rechazo a la metafísica, pues, chicos. Porque, ¿de qué habla la metafísica? Justamente habla de todo aquello que va más allá de lo material, más allá de lo físico, de lo corpóreo, de lo que se puede captar mediante los sentidos. Va más allá de eso. Entonces, ¿se rechaza lo metafísico? Sí, en esta corriente rechazan todo lo que tenga que ver con hablar del ser, por ejemplo, de Platón, ¿no? De hablar de Dios o del alma, ese tipo de cosas no se toman en cuenta, chicos. No se toman en cuenta. Bueno, interesante esta propuesta, esta perspectiva que tienen ellos de rechazar la metafísica. Y, justamente, solo se puede conocer a través de qué? A través de la ciencia, ¿ya? Y esto es algo que hay que aclarar bien. Una cosa es el científico, ¿ya? Y otra cosa es el cientificista. Siempre me gusta poner este ejemplo, esta metáfora. Que una cosa es el artista y otra cosa es el fanboy del artista. Profe, ¿qué es un fanboy? Un fanático empedernido, ¿ya? O sea, muchas veces les ha aparecido, ¿no? Que quizás visto por ahí alguna escena o algún escándalo en el cual el artista comete un error. Y sale a reconocer su error, pues, no, lo siento, me equivoqué, no, estaba mal ese día, no sé, ¿no? Pero el fan, que es así tóxico, ¿ya? No, 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 él no hizo nada malo. Por más que el artista haya reconocido que fue un... No, 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 él tenía la razón. Lo obligaron, lo obligaron a retractarse. O sea, es más papista que el papa. El científico, por ser justamente científico, admite que la ciencia es falible y perfectible. O sea, los científicos no creen tener la verdad absoluta. Para empezar, si ya tuvieran la verdad absoluta, ¿para qué van a tener un laboratorio, no? O sea, ponte a pensar, ¿para qué vamos a tener laboratorios más telescopios, como el James Webb, por ejemplo, si ya tuviéramos la verdad completa, acabada? De nada serviría, pues, si ya tengo la verdad, ¿para qué miércoles voy a seguir investigando? Por eso es que la ciencia es falible y perfectible. Pero, pero, aparece el cientificismo, ¿no? El cientificismo ya es ya creernos, pues, ya mucho, ¿no? Ya, como dicen por ahí de manera muy coloquial, irnos en yara con eso de que la ciencia lo es todo, ¿no? Es una buena forma de aproximarnos a la realidad, obviamente, sí, tiene un método que puede generar muchos resultados, resultados técnicos prácticos como los de la revolución industrial, por ejemplo, que hasta el día de hoy disfrutamos de sus beneficios. Sin embargo, sin embargo, tampoco hay, pues, que terminar idealizando las cosas, ¿no? Y bueno, pero en esta época aparece este marcado, marcado cientificismo. Bien, ahí está. Bien, Stephanie, entonces, ahorita justamente vemos que el principal representante del positivismo, Abigail, es este señor que vemos acá en pantalla, Augusto Conte, ¿ya? Representante del positivismo, francés el hombre. Ahí lo pueden ver. Y vamos a ver qué es lo que él propuso de manera específica. Porque no es el único positivista, ¿no? También está Spencer, pero eso no viene en el prospecto de San Marcos. Sin embargo, igual lo menciono, ¿no? Está Augusto Conte. Y él tiene un matiz bastante político en su doctrina, dicho sea de paso, ¿ah? Porque él dice que lo que nosotros deberíamos hacer es reformar la sociedad mediante la ciencia. ¿Ya? Reformar la sociedad mediante la ciencia. Y por eso es que propone incluso una clasificación de las ciencias. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Chicos bonitos. ¿Cómo es que él clasifica las ciencias, ya? A ver. Desde la más básica, y con básica no me refiero a fácil. Con básica me refiero a que es la base de todas. ¿Qué es la matemática? La matemática es la ciencia base para las demás ciencias. Tú quieres saber física, tienes que saber matemática. ¿Quieres aplicar ingeniería? Tienes que saber matemática, quieras o no. Entonces, vamos a ver, vamos a ver que esto está en la base de todo. Pero la matemática es abstracta. O sea, trabaja con entidades formalizadas. O sea, 3X más 2Y. No me interesa qué cosa es X y qué cosa es Y. Entonces, no apela directamente a algo. O sea, pueden ser Y camotes o perros, ¿no? Pero igual, al momento que se hace matemática, estamos abstrayéndonos de la realidad. Y para poner aquí una ciencia que directamente observa la realidad, tenemos a la astronomía, pues. La astronomía directamente observa los astros y no abstrae de la realidad. Entonces, cuando tú mezclas el movimiento de los astros y los explicas de manera matemática, ¿qué ciencia te permite explicar de manera matemática el movimiento de los cuerpos e incluyendo los astros? Obviamente, la física, pues. Ahí está la física. Se construye así. Ahora, la física igual estudia cuerpos inertes. O sea, si no se le aplica a un cuerpo una fuerza externa, va a permanecer en el estado en el que está. Inercia. Ahora, ciertos cuerpos, o bueno, ciertas sustancias, átomos entre sí, moléculas, pueden reaccionar entre sí. Pero ahí ya es una estrategia de la física estudiar las reacciones que ocurren en la materia. Para estudiar las reacciones que ocurren en la materia, tenemos a la química. Y la química puede llegar a explicar cómo es que se forman algunas moléculas, algunos compuestos, que incluso pueden llegar a ser tan complejos que tienen capacidad de autorreplicarse y de absorber más energía del entorno para poderse seguir autorreplicando. O sea, pues esos organismos que se pueden autorreplicar se llaman vida, ¿no? Las células, justamente. Entonces, profe, ¡plac! Aparece la biología. Y de la biología aparece un ser vivo que es el más complejo de todos que es el ser humano. Este ser humano, ¿cómo se organiza? Se organiza en sociedades. Ya, y de esta manera Comte crea lo que conocemos con el nombre de física social. ¿Física social, profe? Sí, porque así como la física me permite describir, explicar, predecir, controlar el movimiento de los cuerpos. Yo con la física social voy a poder predecir, describir, explicar y controlar el movimiento de las sociedades. A esa física social es lo que nosotros conocemos con el nombre de sociología, que es la ciencia que crea e inventa Augusto Comte. Comte es el padre de la sociología. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué tuvo la necesidad de inventarse, de crearse una ciencia este filósofo? Porque él quería reformar la sociedad mediante la ciencia. Entonces, necesita una técnica, necesita una manera de interpretar la sociedad científicamente y de generar leyes que me permitan estudiarla y sobre todo mejorarla. Que al final de cuentas es el objetivo de esta vaina. Y para eso crea la sociología. ¿Qué les parece? Quizás alguna vez ustedes se han preguntado no, ¿por qué? Está en manos de los políticos, no, que esto que el otro, mejor debería haber una ciencia. Bueno, eso ya se inventó, eso ya se intentó, mejor dicho, en el siglo XIX. Claro, Comte. Pero, bueno, a día de hoy ya la sociología ha tomado otros caminos, ¿no? No es que sea tampoco tan tomada en cuenta, pero sí, ¿no? Trabaja mucho del lado del Estado, ¿no? O sea, bueno, ahí está también lo político en costado, ¿no? Pero bueno, Comte dice, pues, que debería ser el científico el encargado de dirigir la sociedad industrializada. Esa es la figura que él propone. Bueno, interesante. Ahora, así como así como la física se divide en estática y dinámica, pues la física social o sociología también se tiene que dividir en estática social y dinámica social. Estática como es algo en un momento determinado y dinámica cambio movimiento, ¿cierto? Cambio movimiento. Entonces, profe, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona el cambio, cómo funciona la dinámica. pues aquí justamente crea una ley, la ley de los tres estadios o la ley de las tres etapas. Todo organismo, dice Comte, sea personal, incluso humanoa o también una sociedad, está condenado a pasar por tres estadios, por tres etapas distintas. La ley de los tres estadios. Entonces, dentro de la física social, tenemos la dinámica social y esto nos permite explicar que se pasen por tres etapas. que va de menos, acá por eso la flecha hacia arriba, a más. Que va de menos hacia más. Pero antes de explicarlo, le respondo a Brigitte, profe, ¿cómo ha pasado de la química a la biología? Simplemente es un ejemplo, Brigitte, pero bueno, si lo quieres tener en mente, no es necesario que te aprendas esa parte, pero si lo quieres tener en mente, es que mediante las reacciones que ocurren en la materia se van formando estructuras cada vez más complejas y llega un punto en que la estructura es tan compleja que puede autorreplicarse. Ya, pues justamente esas estructuras hechas de moléculas, cadenas proteicas y bueno, que al final de cuentas todo está hecho de átomos y se pueden autorreplicar, o sea, crecen, se reproducen y luego mueren, pues se llama vida, ¿no? y lo que estudia la vida es la biología. A eso está haciendo referencia. Bueno, lo que importa es que para Comte, para Comte, existe tres etapas de no solamente la historia de la humanidad, sino también del pensamiento de una propia persona incluso, pero vamos a poner acá de la historia de la humanidad, ¿ya? una primera etapa que es la llamada teológica o religiosa. Obviamente, aquí está la religión, pues, aquí está la religión, donde se explica el mundo en base a los dioses, ¿no? Por ejemplo, hay un eclipse, hay a Zeus o Poseidón que están molestos, ¿no? Ah, de seguro está que se pelea, algo por el estilo, ¿ya? O quizás, ahora, quizás en el mundo moderno, ¿no? Posturas a la universidad, ingresas, tu abuelita te dice, ah, hijito, hijito, Dios te ha bendecido, ¿no? Dios ha bendecido tu esfuerzo, te dice, ¿no? Ya, bueno, una explicación de carácter teológico-religiosa. Pero dice Comte que eso está bien para la infancia de la humanidad. Tampoco es que digan, no, maldita sea la religión, no, no, no dice eso. Dice que la religión es la infancia de la humanidad. ¿Necesario? ¿Necesaria la infancia? Sí, pero bueno, también hay que dejarla atrás. Entonces, el estadio metafísico o abstracto, metafísico o abstracto, es el estadio filosófico, pues. La filosofía disuelve a esta primera expresión que es la religión y se crea una explicación puramente racional de las cosas. Y por ejemplo, debes saber quizás, ¿no? Visto otros materiales, visto quizás por ahí videos, o quizás asistió a otras academias en algún momento de tu vida, y ahí te explican la aparición de la filosofía, el nacimiento de la filosofía, como el paso del mito a logos, como la superación del pensamiento mitológico por parte del pensamiento racional, filosófico, que aparece para decir que por fin esa maldita religión está equivocada. Ya bueno, esa interpretación de superación, negación de lo malo, esa carga valorativa y peyorativa incluso, ya es este, te das cuenta, ¿no? Fruto pues de alguien que cree muy fuerte y fervientemente en esto, ¿no? En que implica una superación, un progreso, pues de ahí que la noción de progreso sea tan importante. Ah, hemos mejorado, ¿no? Hemos superado, ¿no? Ya, bueno, esa noción de progreso ahí se nota, pues se nota. Profe, para mí soy un progreso. Ok, eres positivista. Profe, para mí simplemente es una vía alterna. Bueno, una postura quizás un poco menos comprometida con el positivismo. Bueno, personalmente, yo lo explico como una forma diferente. Ah, si tú lo interpretas como mejor o peor, ya es tu problema, ¿no? Simplemente es una forma alterna, una forma distinta de hacer las cosas. Si mejor o peor, ya tú eras. Ahora, luego viene el estadio superior. El estadio superior, dice Conte, es el estadio positivo o científico. Obviamente, la ciencia. Hacia eso hay que movernos. Bien, interesante la propuesta de Conte, en realidad, muy interesante, entonces, profe, ¿qué me aprendo de esta parte? Sí, sí o sí, estas leyes, ¿no? Los tres estadios. Las características generales del positivismo, cientificismo, progreso, rechazo a la metafísica y esto de acá y esto de acá de la ley de los tres estadios, por si acaso. Sí o sí, sí o sí, este cuadro naranja de las tres etapas de la historia, ¿ya? Por si acaso, sí o sí eso. ¿Ven, chicos? Ahí está. Y claro, dentro del estadio teológico-religioso, como bien dice Jonathan, existen tres posibilidades que son el fetichista, el politeísta y el monoteísta, ¿no? Eso del fetichista está relacionado con la adoración a un objeto, también algunos le dicen animismo, ¿no? O sea, le doy vida a un objeto inanimado, si hay un objeto específico. Un ejemplo de esto de fetiche, me recuerdo que una vez leí un estudio antropológico de una tribu en África que tenía una especie de bola de grasa que era compuesta por lo que extraían de la columna vertebral de la médula espinal de los enemigos que mataban. Entonces, le quitaban esa grasita y lo ponían, y el que tenía esa bola era el líder, adoraban esa bola, es un extrañazo, ¿verdad? Pero bueno, politeísta a los griegos, a los egipcios y monoteísta obviamente al cristianismo porque tiene un solo dios, ¿no? Y este, metafísico, sí, sí, Abigail, metafísico es utilizar la razón, es la filosofía justamente, el logos, ¿no? Recuerden ustedes, yo les he explicado la palabra logos, palabra en tanto palabra razonada, ya, pues por eso acá es el mito, ¿no? Acá es el mitos, mitos, y acá es el logos. Pues muchos explican esto, ¿no? Cuando explican el inicio de la filosofía, el paso del mito al logos, dicen, ¿no? Ya, pues este esquema positivista, pues obviamente. Es simplemente un camino alterno, nada más. Bien, mitos, logos, la razón, pues la metafísica abstracto usa la razón filosófica, ¿no? La palabra en tanto palabra razonada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien chicos, excelente. Ahora, que hemos visto esto, que hemos visto esta parte del positivismo, que es la manera de pensar que tiene el hombre del siglo XXI en su mayoría, ¿no? La mayoría de textos escolares, la mayoría de cosas, son positivistas, pues. La ciencia es el saber supremo, lo es todo, filosofía, ¿pa' qué? No, eso no, eso solamente, eso es hacerse nada más chaquetas mentales, nada más, no, no, la ciencia, lo es todo. Bueno, eso es una, y justamente es curioso porque la ciencia misma no es capaz de afirmarse como lo mejor, o sea, ¿qué experimento de laboratorio o qué ecuación da por resultado, da por concluyente que la ciencia es lo mejor? O sea, no hay un experimento que tú puedas hacer, yo puedo hacer un experimento para comprobar, por ejemplo, si el ácido sulfúrico corroe el oro, no lo corroe, me saldrá que sí o que no, puedo hacer un experimento para ver si una bala destroza o no un vidrio antibalas, pero para demostrar que la ciencia es lo supremo, pues no hay una observación empírica directa, ¿no? Para hablar de eso justamente tienes que tener una base metafísica, una base filosófica, pues, y es bien curioso, ¿no? Es bien curioso el positivismo, bueno, como doctrina, ¿no? Igual es una doctrina, igual es un conjunto de ideas, ¿bien? Ahí está el positivismo de Conte. Y bien, 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 hablemos entonces ahora del idealismo alemán. Conte con, ah, la preeminencia de la técnica, me dice acá este, Jonathan, muy bien, o sea que la aplicación práctica tiene que ser el fin de la ciencia. Bacon, un precursor del empirismo, decía, saber es poder. Conte le toma esa frase a Bacon, saber es poder, preeminencia de la técnica, o sea, que la aplicación práctica del conocimiento sea lo más importante. La técnica es la aplicación práctica del conocimiento, eso es la técnica, y la aplicación práctica del conocimiento científico es la tecnología. Y eso lo vamos a explicar en la clase número 20, si mal no recuerdo, cuando hagamos epistemología, pero te voy adelantando, entonces es conocimiento aplicado, entonces yo tengo que agarrar el conocimiento para resolver un problema de la humanidad. Mi libro Coquita Positivista dice, ya giro, ya giro. Estás cambiado de foto, ¿no? Ahora, antes eras un poquito más rellenito. La estática social, ¿cómo es una sociedad en un momento determinado? Es descriptiva, es descriptiva más que nada. Bien, 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 seguimos, seguimos, bien, ok, gracias, bien, 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 a ver, a ver, a ver, son rojos. Ya chicos, a ver, no juguemos, no juguemos. Bien, dinamismo estático, a ver, ese concepto no lo he visto acá, claro, o sea, la parte de la física social que estudia en esta parte aquí, la parte de la física social, que estudia cómo está la sociedad organizada en una etapa específica de la historia es la estática, ¿ya? Y cómo va progresando conforme pasa el tiempo es la dinámica, ¿bien? Es simplemente como marco de referencia, no es que es algo que sea un concepto tan importante para el prospecto, pero si ya quieres adentrarte en eso, me hablas de un dinamismo estático, es que bueno, dentro de una misma etapa de la historia también ocurren pequeñas subvariantes que van pasando, ¿no? O sea, hechos anecdóticos que ocurren al interior de un periodo determinado, ¿no? Por ejemplo, durante toda la época colonial había un orden establecido, ¿no? Era ser, pues, básicamente un lugar donde mande el rey que había designado, o el virrey que había designado al rey español, o sea, ese orden estaba, ¿no? Ese era el orden fijo, pero dentro de ese orden fijo pueden pasar cositas, ¿no? Cosas que generen pequeños cambios, ya pues, eso será el dinamismo estático, si lo quieres ver así. Bien chicos, ahora sí, viene, viene el idealismo alemán, ¿ok? El idealismo alemán, chicos bonitos, chicos bonitos, se va a poder diferenciar en dos perspectivas, ¿ok? El trascendental, que es kantiano, trascendental, y el otro, que es de Hegel, que es el idealista absoluto. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Mira, para empezar, para empezar, en el siglo XIX, digo, en el siglo XIX, obviamente, es Hegel, porque Kant es del siglo XVIII, en el siglo XIX es Hegel el que vemos por aquí, y el idealismo alemán en el siglo XIX, lo que intenta hacer es una inversión de la antropología que se había desarrollado antes. A ver, ya, para no marearte, ya, historia, yo sé que ustedes saben alguito de historia, humanismo, renacimiento, paso del teocentrismo al antropocentrismo, o sea que el centro de la reflexión ahora ya no es Dios, sino es el ser humano, ya, ok, el ser humano, y el ser humano, lo más importante en él, dicen los ilustrados, es la razón, pues, ¿no? O sea, no me refiero al racionalismo cartesiano, ¿no? Sino a su mente, ¿ya? Lo más importante en el ser humano es su mente, a eso me refiero con razón, su mente que utiliza la lógica y los sentidos, el razonamiento deductivo cartesiano y los sentidos que proponen los empiristas, la cosa es que la mente del ser humano, vamos a llamarle ahora razón, es lo más importante, ¿ya? Claro, la luz de la razón que ilumina la humanidad hacia la libertad, eso dicen los ilustrados, ¿sí o no? Entonces, lo que pasa en esta época con los del siglo XIX es que ellos son tan, pero tan, pero tan fanáticos de la razón, confían tanto en la racionalidad del ser humano, o sea, en la mente, en el poder de la mente del hombre, que no van a aceptar que eso solamente sea algo que opere dentro del ser humano, sino que van a decir que la razón está presente de manera cósmica y universal, o sea, la razón que para ellos ya prácticamente lo es todo, la racionalidad que lo es todo, también se encuentra presente en el universo entero, y más bien la razón que nosotros tenemos, nuestra razón particular, nuestra mente particular, es producto de una fuerza cósmica que es racional que es racional en sí misma, esa fuerza cósmica la van a llamar con el nombre de razón universal, y esta razón universal va a ser la fuente generadora de todo lo que exista, incluido el árbol, la playa, el sol, el universo material, tu cuerpo, todo lo que hay, el universo, emana de ese principio cósmico universal llamado razón universal, entonces ya no solamente es la razón del ser humano, ahora a la razón la han vuelto el ser, ¿ya? No, no, eso todavía no, eso todavía no es la idea en sí, eso es, todavía, esto es este, la idea absoluta, ¿ya? Razón universal también se le puede llamar idea absoluta, o sea, sí, en realidad se le puede poner idea en sí, ¿no? Pero todavía no, no, no digamos a eso, ¿ya? Idea absoluta o entre infinitas comillas Dios, ¿ya? Entre infinitas comillas Dios, a ver chicos, ya, mira, no sé, a ver, o sea, si tú quieres que algo va a ser difícil, a priori, ya, cuando lo escuches, ya vas a, ah, no, no, mira, es simple, la razón es lo más importante, ya, profe, es lo más importante, entonces no puede ser solamente razón humana, ya, tiene que haber un principio cósmico, ya, Dios, por así decirlo, Dios, y ese Dios es la razón universal, así de simple, o sea, profe, ¿han hecho de la razón un Dios? Sí, porque todo lo que existe tiene una razón de ser, dicen, entonces todo tiene que ser emanación de una fuerza cósmica, así, a fuerza cósmica, que es la razón universal, por eso te pongo así entre paréntesis y entre comillas Dios, pero, pero no es el Dios cristiano, sino es una fuerza cósmica, en realidad esto es ontología, locos, por eso es que es tan importante que sepamos disciplinas filosóficas, pues, ¿qué es lo que estudia la ontología? El ser, ¿qué es el ser? El fundamento de la realidad, y acá es volver a la clase número uno, pues, por ti voy a volver a la clase número uno, ¿ya? En realidad por todos ustedes, mira, recuerda, hay que diferenciar ser de ente, ente es todo aquello que tiene existencia particular, tu collar es un ente, tu cama es un ente, tu mano es un ente, el odio por tu ex es un ente, tiene existencia particular, tú eres un ente, el árbol es un ente, 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 ahora, lo que hace que todos los entes existan, el fundamento de la realidad, es el ser, ¿cuál es el ser para Hegel? La razón universal, ¿cuál es el ser para Platón? El mundo de las ideas, ¿cuál es el ser para Aristóteles? La sustancia compuesta en materia y forma, ¿cuál es el ser para los cristianos? Chavé, Dios Padre, ¿cuál es el ser para Hegel? La razón universal, la racionalidad, suprema, ese es el fundamento de todo lo real, por eso esto es ontología, esto es ontología, claro, muy bien, exacto, como Descartes y como Platón, este, brilli, porque ambos hacen ontología, recuerda que para Descartes, la realidad, era, era, era tres, no habían tres sustancias, la ontología de Descartes son tres, res covita, res infinita y res extensa, ¿sí o no? Ya, Hegel une todo en unas, en solamente unas cosas, y esa es la razón universal, para Hegel, ese es el ser, el fundamento de toda la realidad, es la razón universal, y luego cada uno tiene, cada uno tiene, una razón particular, cada uno tiene, su propia razón individual, razón universal se refiere a que a todos podemos razonar, no, 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 razón universal se refiere, a una entidad aparte, eso es, es una entidad aparte, es, es un ser diferente a mí, ya, o sea, salgan del egocéntrico, salgan del yo, 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 no, no, va más allá que yo, es una fuerza cósmica, así como se acuerdan ustedes, Platón, si o no, Platón teníamos el arbolito, material, pero también teníamos la forma, o idea de árbol, si o no, y esta, forma o idea de árbol, daba origen a todos los arbolitos que habíamos en el mundo, si o no, ya, ya, ya pues, en Hegel justamente, no hay un mundo de las ideas, sino que todo esto de acá en conjunto, todo el fundamento de la realidad, es lo que se denomina razón universal, ya, mira, si ya, de emergencia, porque tengo que seguir avanzando con los conceptos chicos, de emergencia, llámale Dios, ya, Hegel vuelve a creer en Dios si quieres, ya, ya, sí, pero no es, no es el Dios cristiano en realidad, pero hay algo, hay una fuerza cósmica, que es el generador de todo, ya, hay un creador del todo, ya, hay un creador, hay un creador, hay un creador de todo lo que existe, hay un creador, ya, ese creador, es la razón universal, ya, que no eres tú, que no es este, que no es nadie en específico, es aparte algo, ya, es algo aparte, la razón universal es como, claro, es el ser, directamente, Almendra, es el ser, es el ser, es como, es como, es como un Dios, pero no es que sea el Dios cristiano, es como un Dios, muy bien también, bien, ahora, ahora, ¿qué más tenemos? Una vez comprendido esto, te das cuenta, ¿no?, que si, que si yo, que si yo, comprendo la razón universal, entonces, ya habré comprendido, todo, bueno, si yo comprendo, esta razón universal, tendré un conocimiento, absoluto, de cómo es toda la realidad, ya, y eso es lo que se plantea Hegel, ese es su proyecto, conocer toda la realidad, hacer de la filosofía, un saber pleno, saber pleno, o absoluto, pero para yo, hacer de la filosofía, un saber pleno, o absoluto, primero, tengo que identificar, de dónde sale, todo lo que existe, para poder conocer, eso de dónde sale, todo lo que existe, y ahí, ya saberlo todo, entonces, ¿cuál es aquello, de dónde sale, todo lo que existe? La razón universal, el objetivo, es conocer, cómo funciona, esa fuerza cósmica, ese dios, llamado razón universal, y así, yo lo sabré todo, eso es hacer ontología, pues directamente, hablar del ser, hay aprobado, entonces Hegel, se cree el que va a saberlo todo, sí, vamos a ver pues, cómo es que lo intenta hacer, cómo es que lo intenta hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, entonces, mira, de esto de aquí, se cree sábio, se cree sábio, vamos a ver, mira, de esto de aquí, hemos dicho, ya Dios, ya me pongo así, razón universal, aparece primero, como la fuente del todo, y se va desarrollando, ya, se va desarrollando, se va siendo cada vez más libre, ya chicos, a ver, y acá, acá les voy a buscar una, una diapositiva, que había hecho por ahí, para, para mostrársela, ya, ya, esto de aquí sigue, sigue un proceso, sigue un proceso, este, bastante interesante, que es el de la, llamada dialéctica, ya, la cosa es que Dios, va a dar origen, a todo lo que existe, ya, esa, esa razón universal, esa fuerza cósmica, es la generadora, de todo lo que hay, y es más, llega todavía, llega todavía, a afirmar, cosas tan interesantes, como que todo lo real, es racional, y todo lo racional, es real, ¿qué significa eso, profe, de que todo lo real, es racional, y que todo lo racional, es real, significa, significa, que, todo lo que existe, tiene su razón de ser, ya, mira, por ejemplo, este, este micrófono, ya, este micrófono, que tú ves por acá, pues, existe, ¿cierto? y tiene, su razón de ser, ok, profe, sí, entiendo eso, entonces, tiene un propósito, lo que diríamos, este, desde la perspectiva, desde la perspectiva aristotélica, su teleología, esta tasa, existe, sí, tiene una razón de ser, sí, tomar agua, pero, a su vez, también, todo lo racional, es real, porque todo es fuente, que emana, de esa razón, ya, todo es una fuente, que emana, de esa razón, así lo va a proponer, el amigo Hegel, y a ver, voy a ponerle acá, una, una diapositiva, porque me interesa, entender esto de acá, de una perspectiva, un poco más, un poco más, gráfica, ya, bien, de cómo es que funciona, para él, esto de la, de la historia, acá, acá se fue, ya, mira, 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 démonos cuenta de algo, ya, la razón universal, la razón universal, va a seguir un proceso, ya, o sea, Dios, va a hacer cosas, para que exista el mundo, ahora, hay un principio fundamental, que tenemos que, percatarnos aquí, que tenemos que darnos cuenta, y es el principio, de, directa proporcionalidad, entre la racionalidad, y la libertad, directa proporcionalidad, entre la racionalidad, y la libertad, 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 ajá, ya, ya me salió esto de acá, y ya, ya hice la, la diapositiva, quiero que lo vean mejor, esto de aquí, en otro gráfico, que, que tengo, que lo estoy, pegando, porque, bueno, podría dejarlo así nomás, pero, no, se trata de que se vea más chévere, ya, ya, ahí está, esto era lo que estaba haciendo, y por eso me estaba un poco desconcentrando, ya mira, hay un principio fundamental, que tenemos que seguir, a mayor racionalidad, va a haber mayor libertad, ya, ¿cómo es que lo demuestra esto, el amigo, Hegel? Lo demuestra, en la historia universal, la historia universal, desde su perspectiva de Hegel, está tendiendo hacia un fin, tiene una finalidad, ya, está para algo, está por algo, o sea, esta razón universal, tiene que llegar, a comprenderse a sí misma, tiene que llegar, a conocerse, ¿te acuerdas que te dije, que el objetivo de la filosofía, era saberlo todo, ya, ya pues, para saberlo todo, se tiene que llegar, a comprender, esa fuente del todo, que es la razón universal, entonces, el objetivo, es que esta razón universal, se autocomprenda, ese es el fin de la historia, para eso está la historia universal, y la historia universal, se desarrolla en base, a dos conceptos fundamentales, la racionalidad, y la libertad, por lo tanto, a mayor racionalidad, a mayor libertad, ejemplo de esto, y esto es ejemplo, no quiero que lo repita, muchas veces, bien, el hombre primitivo, es, poco, poco racional, es, presa de sus pasiones, es un esclavo, de sus instintos, chicos, el hombre primitivo, él, él no tiene tanta capacidad, de decisión, es como un animalito, el hombre del oriente, aparece, 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 los déspotas, los líderes autócratas, los sátrapas, por ejemplo, este autócrata, que era el rey de Egipto, no el faraón, que él era el único libre, y el resto, pues, lo obedecía, ok, sí, tenían cultura, tenían civilización, y había uno que era libre, luego en Grecia, aparece la democracia, y aparece la filosofía, profe, aparece la democracia, la libertad, ah, muy bien, profe, la filosofía, la racionalidad, muy bien, entonces, te das cuenta, que mayor libertad, mayor racionalidad, pero, profe, en Grecia, habían, esclavos, profe, todavía, solamente unos cuantos, eran libres, nada más, ah, muy bien, luego viene, pues, la ilustración, en la ilustración, ocurre, chicos bonitos, otro fenómeno, que es la revolución francesa, no sé si ya la habrán estudiado o no, la revolución francesa, pero dice ahí Hegel, dice Hegel, que en la revolución francesa, la humanidad se ha liberado, por completo ya, de sus cadenas, porque todos nacen libres, y ya no hay ningún rey, que nos esté diciendo, qué hacer, o qué no hacer, entonces, hemos desarrollado la libertad, a través de la luz de la razón, la racionalidad, para eso, justamente, el que vive en el siglo XIX, dice, nosotros los alemanes, los prusianos del siglo XIX, somos los herederos de esa racionalidad, que trajeron los ilustrados, y es por esto, que nosotros somos los hombres más libres de la historia, porque vamos a ser los que, encontremos la explicación, racional, de todo ese universo, racional que existe, vamos a explicar racionalmente, a la razón universal, ya, esa es la finalidad de la historia, para Hegel y los hegelianos, esa es la finalidad de la historia, entonces, profe, tiende hacia un fin la historia, ahora, cómo es que esto se desarrolla, ya, cuál es el sistema del mundo, esta es la parte anterior, mira, justamente, la razón universal, da origen a la naturaleza, la razón universal, es, perfecta, es racional, la naturaleza, es imperfecta, es irracional, y entre los dos, dan origen al espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la racionalidad humana, eso es el espíritu, ya, la racionalidad humana, entonces, profe, entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, este sistema del mundo, ya, para entender esto de acá, como te digo, todo lo que existe, sale de la razón universal, ya, a ver, para que nadie se me maree, para que nadie se me pierda, para que todo el mundo regrese, porque algunos ya están en el teléfono celular, lamentablemente, hay un grupo de ustedes, que están en el teléfono celular, y eso no tiene que estar pasando, ya, vamos a regresar todos a clase, mira, último tren, última oportunidad, ya, bien, 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 suelta, suelta esa porquería, escúchame, mira, creo que todos habíamos entendido, que todo sale de la razón universal, ya, ya, profe, sí, 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 hasta ahí lo entendimos, ¿no? Esa razón universal, es como, es como diosito, profe, es el ser para Hegel, es la base de todo, muy bien, ahora, justamente, esa idea absoluta, o razón universal, idea en sí, dios, o razón universal, está ahí, existiendo, luego, se niega, está ahí en sí, Luego, se niega, y sale fuera de sí, ¿ya? ¿Da origen a qué? Da origen a la naturaleza, ¿ya? Se transforma en lo contrario, y entre estos dos, forman, al espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la racionalidad humana, nombre, nombre extraño para llamarla la racionalidad humana, ahora, este espíritu a su vez, también pasa por tres momentos, profe, ¿cuáles son esos tres momentos del espíritu? Tenemos ahí, al llamado espíritu subjetivo, que es cada conciencia individual, o sea, tú eres un espíritu subjetivo, por ejemplo, Prigui, Almendra, porque tú eres una conciencia propia, una conciencia individual, yo soy un espíritu subjetivo, porque cada ser humano es un espíritu subjetivo, recuerda, el espíritu es la racionalidad humana, un espíritu, una racionalidad humana subjetiva, es un sujeto, uno solo, unito solo, ya, profe, ahora, el espíritu objetivo, ¿qué cosa es? Es la sumatoria, de esos contenidos de conciencia, la concretización de estos contenidos de conciencia, o sea, mira, es simple, el resultado, de el trabajo de múltiples conciencias, por ejemplo, esta empresa, Pitágoras, es un espíritu, objetivo, ¿por qué, profe? Porque hay muchas conciencias trabajando, para brindarte un servicio, ah, ok, profe, el estado, dice Hegel, que es el espíritu objetivo por excelencia, ¿no? Es la materialización, la concretización, de lo que han hecho múltiples conciencias, por ejemplo, por ejemplo, la NASA, ¿no? Es espíritu objetivo, pues, porque hay muchas conciencias, mentes muy brillantes, que están trabajando ahí, concretizando sus proyectos individuales, de cada uno, de cada conciencia, para crear algo más grande que ellos mismos. Por eso es espíritu objetivo. Y Hegel pone, de ejemplo, al estado, ¿sabes? No, una organización de conciencias, también le puedes decir al espíritu objetivo. Ahora, curioso, ¿ah? Curioso, curioso, porque, mira, acá solamente tienes una conciencia, tú mismo, y acá tienes multiplicidad de conciencias, no sé, en el estado, no sé, que hayan millones, ¿no? 30 millones de conciencias. Bueno, el estado es la nación jurídicamente organizada, no es la nación, así que menos, 10, 10, 10 mil conciencias, ponte ya. 10 mil conciencias. ¿Dónde hay más racionalidad? ¿En uno o en 10 mil? Profe, en 10 mil, obviamente. Y a ver, yo te pregunto a ti para ver si me estás siguiendo la clase. Mira, estamos en que, a mayor racionalidad, mayor libertad, Recuerda esto, ¿ah? Esto se demostró en la historia, que a mayor racionalidad, mayor libertad, ¿ah? Ahora, viendo acá, el espíritu, la racionalidad humana, tiene tres momentos, subjetivo, individual, objetivo, colectivo, colectivo. Acá hay muchos. Entonces, ¿no? Si acá hay más racionalidad y acá hay menos racionalidad, yo te pregunto a ti, ¿dónde eres más libre? ¿Haciendo qué eres más libre? ¿Siguiendo las leyes del Estado o siguiendo tus propias leyes, haciéndote, haciendo lo que se te da la gana? Según esto, ¿ah? ¿Dónde eres más libre? ¿Haciendo lo que se te da la gana o siguiendo las leyes del Estado? A ver, te pregunto, a ver, responde, a ver, contesta. ¿Dónde eres más libre? Ajá, muy bien, en el objetivo. Ahí está, mira, si están acá presentes, ¿no? Claro, porque a mayor racionalidad, Weiner, muy bien, Abigail, Brigitte, Martín, Tamiya, Patricia, Maricielo, Tania, Almendra, Jonathan, Jairo. Bien, bien, bien. Claro. Según Hegel, siguiendo las leyes del Estado. Y muy bien, Jairo, para Hegel, el Estado garantiza la libertad, pues. El espíritu objetivo me hace más libre. ¿Por qué? Porque a mayor racionalidad, mayor libertad. ¿De acuerdo? Y ahora, piénsalo, ¿no? Esto es música para los oídos del poderoso, pues. Esto es música para los oídos del que en ese momento está en el poder, que es Hegel. Entonces, si la gente sigue las leyes que nosotros ponemos que son más libres, sí, porque la razón es, pero son más libres, sí, ah, oye. Corte. Pandejefe, traigan una corona. Hay que nombrar a Hegel filósofo oficial del Estado prusiano. Gracias a eso, fue declarado filósofo oficial del Estado prusiano. Ahora, siguiendo las leyes del Estado es que eres más libre, porque hay más racionalidades. Bueno, bueno, bueno. ¿En qué estábamos? Estábamos en esto, ¿no? La razón universal genera la naturaleza, ¿ya? La idea en sí genera la idea fuera de sí. Dios genera la naturaleza, el mundo. Y hay un tercerente que es, tiene tanto de racional como de natural. Ese es el humano, ese es el espíritu, la racionalidad humana. Ahora, ese espíritu, el ser humano, pasa por tres momentos. Subjetivo, una conciencia individual. Objetivo, múltiples conciencias que trabajan, colectivas, y crean algo. Y luego viene el espíritu absoluto. Luego viene el espíritu absoluto. ¿Qué es el espíritu absoluto? ¿Qué es el espíritu absoluto, chiquitos bonitos? Lo que Miguel me preguntaba es si el espíritu es universal, ¿ya? El espíritu absoluto es el espíritu universal porque éste intenta conocer directamente conocer directamente a la razón universal. Es con el espíritu absoluto que nosotros vamos a intentar conocer directamente a la razón universal. Y así vamos a a entender los chicos bonitos. Y hay tres posibilidades para intentar eso. Tres posibilidades para intentar conocer a esa racionalidad universal. Ahí está. Vamos a ver cómo es que se da y cuáles es que son. Vamos a ver. Ya. A ver, a ver, a ver, espérate un toque que tengo otra diapos que me va a servir también bastante. Cambiar su diseñito nomás. van a ver y lo pueden tener bonito. Ahí está. Mira, mira, mira. Todo esto de acá se resume en este cuadro, pues. En este cuadro de acá. Tenemos la razón universal, la naturaleza, el espíritu. Su objetivo, tu conciencia, objetivo concretizado, llámale a esta vaina, estado si quieres llamarle, ¿no? Ah, profe, no hay problema. ¿Qué más tenemos por acá? El espíritu absoluto que son las máximas creaciones que ha hecho el ser humano y que intentan captar la razón universal. Ahora, ¿cómo se va a intentar captar esa razón universal? Ya. El arte trata de presentar, te dice Hegel, lo universal, mediante una manifestación sensible. ¿Qué es esto? Algo que se puede, que se puede ver, tocar, oír, por ejemplo, como una pieza musical. ¿Qué más, profe? La religión a lo absoluto le pone nombre, le pone cara, le llama Dios. La religión a lo absoluto le pone nombre, le pone cara y le llama Dios. Pero, para captar lo absoluto en forma de concepto, tenemos a la filosofía. ¿Ya? La filosofía va a captar la razón universal de forma racional. Y de esa manera, dice Hegel, habiendo captado la razón universal de manera racional, es que nosotros cumplimos con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Yo se les había puesto acá. el objetivo era hacer de la filosofía un saber absoluto. Y para hacer que la filosofía sea un saber absoluto, yo tenía que comprender esta razón universal. ¿Cómo? Utilizando mi propia razón. Mira la flecha. ¡Plaj! Se completa el esquema. ¿Ya? Mi razón fue creación de esa razón universal. Y ahora, yo con esta razón soy capaz de comprender esa razón universal. Se terminó autocomprendiendo gracias a mi sistema, dice Hegel. Yo le puse el espejo en la cara a Dios. Yo hice que la razón universal se comprenda a sí misma de manera racional. Sea autoconsciente. Ya, ese es el proyecto de Hegel. Ponerle el espejo en la cara a Dios. Hacer que la razón universal se comprenda. ¿Cómo? En un sistema que sea capaz de abarcarlo todo. Entonces, si ya se conoció la razón universal, pues ya se conoció el todo. Ya se conoció cómo funciona todo el mundo. Ya se sabe toda la estructura del mundo. ¿Cómo se ha desarrollado? La razón universal de origen a la naturaleza. La naturaleza de origen al espíritu que es el ser humano. Y de acá es el por qué pasó toda la historia universal. Primitivo, egipcio, griego, ilustrado. Y acá estamos en la cúspide. Y en la cúspide de todo estoy yo. Dice Hegel. Entonces ya tenemos el panorama completo. Ya sabemos la verdad absoluta. La razón universal es la fuente de todo. Se desplegó de origen a la naturaleza. Entre ambos crearon el espíritu. El espíritu se desarrolló y con este espíritu se llegó a comprender la razón universal. Acá, otra vez, ¿no? Otra vez, acá, se vuelve a cerrar un círculo. Plac, plac, plac. naturaleza, espíritu, espíritu, hombre alemán y otra vez, se cierra el círculo del conocimiento completo y absoluto. Bien. ¿Captación? ¿Captación? Bien, 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 bien. Bien, chicos, hasta ahora. Alguna pregunta, alguna preguntita, algún comentario, vamos. Tengo dos minutos para esto porque tengo que explicar dos filósofos más. ¿Ya? Y si te pasas unos cinco minutos diez minutitos de la clase, pues creo que no te va a matar, ¿no? Al menos por el día de hoy que es un tema largo, ¿no? No creo que que te mueras por diez minutos, ¿no? No creo que, no, profe, tengo hambre, salvo que seas gerente general de alguna empresa, ¿no? Capaz tenemos acá un general de división del ejército peruano, entonces tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero, si no eres empresario, general, gerente, o quizás tienes un hijo pequeño que recoger del colegio, ¿no? Pues, creo que diez minutitos no te van a matar, ¿ya? Mañana es feria, dice, ¿no? Bien. Fuera del tema, me dice Cami Gail, claro, psicología en el avanzado vamos a regresar a tener, en el avanzado son ocho semanas y regresaremos así con el avanzado, ¿sí? Ok, 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 muy bien, muy bien. Entonces, seguimos, ¿ya? Bien, entonces, recapitulando el resumen, ya, recapitulando así el resumen del resumen, chicos, ya, el resumen del resumen, lo que hacen los idealistas alemanes del siglo XIX, o sea, lo que hace Hegel es hacer de la razón un dios, y como ese dios es la fuente de todo, entonces, si conozco ese dios, si conozco la razón universal, lo sabré todo, y la filosofía lo llegará a saber todo, para eso tengo que conocer la razón universal, ya, ¿de qué manera se despliega la razón universal? Lo hemos visto acá, ¿no? Lo hemos visto acá. Bien. Origena la naturaleza, origina el espíritu humano. El espíritu humano, con sus máximas creaciones, puede llegar a comprender esa razón universal mediante la filosofía. ¿Qué filosofía? La mía, pues, dice Hegel, ¿no? Claro que sí. Ahora, hablemos de una, hablemos del método que utilizó, ¿qué método utilizó para hacer toda esta vaina? Utilizó el método dialéctico. La dialéctica hegeliana es el método. muchos creen, cuando saqué, en todo libro, te sale, ah, Hegel, dialéctica. Claro, sí. Todo esto que hemos visto, si te has dado cuenta, ha utilizado este principio. Por ejemplo, para crear al espíritu, ¿no? Aparece la idea razón universal, algo contrario, y luego una mezcla entre los dos. No sé, o sea, te debes haber percatado, ¿no? O bueno, o si no, al menos te das cuenta cuando yo te lo digo, ¿no? Claro, profe, sí, tienes razón, ¿no? La razón universal es perfecta, es racional, y la naturaleza es imperfecta y es irracional. y entre ambos crean algo que está algo que contiene de ambos, que es el espíritu o la razón humana. Ya pues. Ese es el método dialéctico. Tenemos primero una tesis, una idea, una afirmación, luego una negación de esa idea y ahí tú ves un versus, una contraposición y luego de esto yo saco una tercera postura que contiene a ambos y a su vez la supera. Tesis, antítesis y síntesis. Ya mira, y para que no te, para que no te marees, para que no te marees. Esto se puede dar en cualquier caso, ¿no? Incluso en una discusión. Alguien dice algo polémico, por ejemplo, ¿no? La eutanasia, por ejemplo, ya. Una tesis. La eutanasia debe ser libre, profe, ¿qué es la eutanasia? La muerte asistida. La eutanasia debe ser libre por completo. Cualquier persona que quiera morir ya debe de aceptarle, ¿no? Bueno, tesis. Otro diría lo contrario. No, nadie debe de, nadie, porque la vida es sagrada. Solamente Dios puede quitar la vida, ya. Prohibida. Ok. Prohibida. Hay un enfrentamiento, ¿cierto? El que quiere prohibirle dirá, ¿qué? Si una chica tiene 16 años y se pelea con el enamorado y va al médico así como diciendo sacame una muela, hazme una eutanasia. No creo, ¿no? Muy fácil. Tampoco debería poderse hacer eso, ¿no? Entonces, pucha, una síntesis sería lo adecuado, ¿no? Para algunos casos, ¿no? Ni completamente libre, así como quién se va a comprar una gaseosa, ni tampoco completamente prohibido, que gente, pues, que ya es tortura de seguir viviendo, ¿no? Una síntesis, una postura, pues, a veces, en ciertos casos de evaluación médica, síntesis, reunión, ¿bien? Así es simple. Ese es el proceso dialéctico. Ya, ¿dónde se ve mejor lo que explicamos al principio? Afirmación, tesis, racionalismo, solamente se conoce mediante la razón. Antítesis, antítesis, empirismo, solamente se conoce mediante los sentidos, ¿ya? Síntesis, no papi, ambos son importantes, razón y sentidos, crítica, crítica, ¿no? Lo que vimos, ¿bien? Ah, ok, profesor, entonces, afirmación, negación y reunión, ¿ya? De eso trata la dialéctica hegeliana. ¿bien? Claro. El saber, este, el saber es holístico, me dice acá, Abigail, ¿qué es saber holístico? Ah, el saber holístico es totalizante, totalizador. Un saber holístico es totalizador. O sea, que quiere saberlo todo, quiere saberlo todo. ¿bien? De eso va, chico, eso trata la dialéctica hegeliana. A ver, y esto de acá de negación de la negación es un poquito, un poquito, este, es un poquito peliagudo de decirlo así, este, Jonathan, porque si nos ponemos lógicamente estrictos sería así, A, afirmación, negación, no A. Pero si digo, negación de la negación de A, pues ustedes saben por lógica, proposicional, que negación de la negación, pues es afirmación, ¿no? O sea, esto de acá regresa a ser A y regresaría al principio, pero no, pues, no puede regresar al principio, ¿no? Por eso acá sería un B. A, no A y B. Reunión, más que negación de la negación, superación de ambas posturas conteniéndolas a la vez, ¿no? Si no regresaría otra vez a ser no A. Claro. Entonces, negación de la negación no podría ser. Bueno, o sea, sí, acá en esta otra diapositiva te lo he puesto así, pero con esa, este, con esa salvedad, ¿no? Con esa salvedad. Y a su vez, esta afirmación también va a tener su propia negación y creará a C. Y a su vez, esto va a negarse con no C y a su vez creará a D. Y así sucesivamente infinito, pues. Esa es la dialéctica. Así se sigue el mundo. Y bien, vamos a hablar ahora de Karl Marx. Vamos a hablar ahora de Marx. Ahí está, para quienes resistieron hasta esta hora. Vamos a hablar de Marx y de Nietzsche para finalizar la clase. Dos teóricos muy importantes para el siglo XIX y para entender por qué pensamos lo que pensamos. A ver, profe, el marxismo. Uf, el marxismo, ¿no? ¿Qué tan peliagudo puede llegar a ser? ¿Qué tan, qué tan, pero tan, este, de moda estuvo durante el siglo XX acá, al menos en Latinoamérica? Sigue estando, ¿no? Que, que, se me hace curioso, pero en fin. Vamos a ver. Marx, profe, ¿qué es lo que, qué es lo que rescata Marx de Hegel? Lo que rescata Marx de Hegel es ese movimiento dialéctico de la historia, ¿ya? La historia que tiende a un fin. Para Hegel, lo acabamos de ver ahorita mismo, la historia es el desarrollo de la razón universal, cuyo objetivo es autocomprenderse. Pero Marx dice que no. Marx dice que no hay ninguna razón universal, que, ¿qué está hablando este pata, está loco, está fumado? Sí, la historia es dialéctica y sí tiende a un fin, pero el desarrollo de la historia, dice Marx, es el desarrollo de la materia, la materia infinita, que ha dado origen a la conciencia a través del cerebro humano. Para Marx, lo que se desarrolla es la materia, por eso podemos hablar en él de un materialismo dialéctico, porque toma la dialéctica hegeliana que te acabo de explicar y lo aplica al análisis material de la existencia, materialismo dialéctico. Entonces, profe, ¿qué fue con el amigo Marx? Ajá, vamos a ver que trae una nueva versión de Hegel. Mira, algunos hegelianos creían que ya con esto se había terminado, que ya creían que ya Hegel había hecho ya la explicación completa y absoluta, ya la mejor explicación del universo. La mejor explicación del universo. Ya está todo explicado, dirían, pero justamente otros, como Marx, decían, no, pues, debe haber algo más, ¿no? ¿A dónde llegar? Se puede hacer otro movimiento dialéctico, otra crítica. Y pues por eso es que él propone que no es la razón universal, sino la materia lo que se desarrolla. ¿Ya? Y esa es la parte que toma de Hegel, ese es el viraje que hace de esto. Bien. Y luego lo que toma el marxista es una actitud de cierto pesimismo con respecto a los avances de la revolución industrial. Porque muchos estaban entusiasmados con la revolución industrial, pero también habían cosas que pasaban, ¿no? O sea, no deja de ser cierto que había gente que trabajaba muchas horas por un sueldo de hambre, por un sueldo miserable. Entonces Marx decía que la filosofía no debería dedicarse solamente a contemplar el mundo y debería dedicarse a transformar la realidad mediante la violencia revolucionaria. O sea, hay que cambiar las condiciones materiales de existencia, dice Marx. Hay que hacer la revolución porque como el sustento de todo es material, pues hay que ver de qué forma material vivimos nosotros los seres humanos. Un análisis materialista de la historia humana donde todo va a girar en torno a cómo hacemos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya? Vamos a ver acá. Y eso es la lucha de clases, pues, ¿no? A ver. Sí, sí, tal cual, sí. Esa explicación de Brigitte está bien, o sea, es una manera personal de entenderlo y está bien. O sea, si cita que hago eso y lo puedes escribir de esa manera, yo siento que he ganado como profe. Está bien. Claro. La materia genera la idea. En tu cara, Hegel dice, Exacto, ¿no? No es la idea la que genera la materia, sino la materia la que genera la idea. Ya, ese es el materialismo dialéctico. Por eso Hegel, por eso Marx decía que Hegel veía el mundo al revés, pues. Dice, el espíritu no es una energía pasiva contempladora de las cosas. El espíritu, que es la racionalidad humana, permite transformar a la materia. El humano transforma la materia. Ya. Entonces, esa es la, el aporte que toma Marx de Hegel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos chicos bonitos? Lo aplica, ese materialismo, lo aplica a la interpretación de la historia. Ya, vamos a ver de qué manera se hace esto. Ya, mira, dibujemos por acá, dibujemos por acá, un edificio. Vamos a dibujar por acá, un edificio. Pregunta inocente, ¿qué es lo que sostiene el edificio? ¿La base o el techo? La base, profesor. Muy bien. A la base, Marx le va a llamar las relaciones sociales de producción. Ya, sociales de producción. ¿Qué es esto, profe? La manera en la que se organiza la humanidad para producir bienes y servicios y satisfacer necesidades. Esto es lo que se llama el ser social. Chicos, una pregunta para todos. ¿Cuál es la ciencia que estudia la producción de bienes y servicios que permiten al ser humano satisfacer necesidades? ¿Qué ciencia me estudia la satisfacción de las necesidades? Que son el objetivo de las relaciones sociales de producción, justamente. ¿Qué ciencia me habla de producción? Exacto. Muy bien, Abigail. Economía, Jonathan, Casey, muy bien Casey, Valeria, Almendrita, Brigitte, Economía, pues. ¡Ajá! Entonces Tania, Maricielo, Brigitte, Weiner, Jonathan, claro. ¿Cuál es la base de todo entonces para Marx? La base de todo es la economía. ¿Ya? La base de la existencia humana es esta parte material, pues, la economía. Y a todo esto que hemos visto que es la base le denomina como estructura. Eso es la estructura Abigail para Marx, ¿no? Para él es la esencia de todo, las condiciones materiales de existencia. ¿Ya? Y es este ser social lo que determina dice Marx la conciencia del hombre. O sea, su manera de pensar. Ejemplo de esto de aquí, la ideología que para él es la el pensamiento de la clase dominante que lo utiliza para oprimir a la clase oprimida. Bueno, eso dicen los marxistas, la ideología. Y acá tenemos, por ejemplo, al derecho, que son las leyes, a la religión, ¿qué más? A la cultura, al arte, etcétera, etcétera. ahora, ahora, profe, si yo quiero cambiar, dice Marx, la manera de pensar de la gente, lo que tengo que hacer es cambiar la base que los hace pensar de esa manera. ¿Y cuál es la base de todo? La economía. Entonces, hay que analizar cuáles son las relaciones sociales de producción en una sociedad. Y en base a eso, cambiando eso, cambiamos todo. A lo que está arriba, a la conciencia, que es la parte del edificio, Marx le llama superestructura. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que ver? Ya. Si hemos visto que lo importante es la economía, ¿cómo se organiza la humanidad para producir? Vamos a ver, vamos a ver, cómo es que esto se aplica a la historia universal. Otra vez la historia, ¿no? Y para él también la historia tiende hacia un fin. Vamos a ver, vamos a ver esto acá. ¡Adiós, profe! Ya, mira, existe una primera etapa, bebés, para el marxista, ¿ah? De la humanidad en la que todo era felicidad y alegría. Como él toma la antropología de Rousseau, si les han enseñado ilustración por ahí deben hablar de Rousseau, Rousseau creía que el ser humano era un buen salvaje, el bon voyage, era bueno por naturaleza. Marx también creía esto, Marx creía en la existencia de un comunismo primitivo, donde la humanidad de manera natural era bueno, era un buen salvaje. Algo así como, como cuando, el ser humano estaba en el paraíso, pero hay un pecado original, que es cuando Adán come la manzana. ¿Y cómo es que Adán come la manzana, profesor? Adán come la manzana cuando crea el ser humano la propiedad privada. El origen de toda la maldad en el mundo desde la perspectiva marxista es el origen de la propiedad privada. Aparece la propiedad privada y el ser humano se va al diablo, dice Marx. Profe, pero yo creo que soy el fruto de mi esfuerzo, se puede, yo lo puedo, no, cállate, fascista te diría, pues no. La propiedad privada es el origen de todos los males. Y ahí es donde comienza la primera etapa en la historia. Vamos a ver aquí que aparece una lucha entre el esclavo y el amo. Vamos a ver acá entre el esclavo y el amo. Se acaba de liberar esto de acá. Ahí está. Ahí está. Ya. Menos mal, menos mal que no se que no se fueron todas las anotaciones. Entonces, ¿cuál es el origen? Acá está el esclavo y acá está por encima el amo. Y ya, pues, y estas son las etapas de la historia que les encanta clasificar a los marxistas, ¿no? Esclavismo, así te explican, así explican la historia de los marxistas, ¿no? Esclavismo, feudalismo, donde el oprimido, ¿quién es el feudalismo? El llamado siervo y el opresor, ¿quién es? Es el señor feudal. El señor feudal es el opresor y hay un enfrentamiento. Cooperación, nada que ver. ¿Qué cooperación? Tienen que estar enfrentados. Tiene que haber ahí una una lucha. Y luego, ¿qué es lo que viene? Las revoluciones burguesas y aparece, pues, el llamado capi, capitalismo. Y en el capitalismo, ¿quién es el oprimido? El oprimido es el proletario, que es aquel que solamente posee sus propias proletarias, sus propios hijos, o sea, el obrero. Y el malo, el opresor, ¿quién es? Es el señor burgués. Ese es el malo. El dueño de la fábrica, el rico, el millonario, ese es el que hay que exterminar, el que hay que ir hacerle a la revolución violenta. Porque sí, los marxistas creen tener las leyes objetivas de la historia, creen que saben qué es lo que va a venir. Y lo que va a venir es un periodo de tribulación, algo así como el juicio final, un periodo de tribulación tras el cual la humanidad va a regresar a la senda del camino correcto de esa bondad original que se había perdido con la aparición de la maldita y malévola propiedad privada. Ese proceso de tribulación es lo que los marxistas conocen con el nombre de revolución. Porque no le vas a pedir al burgués, por favor, dame tu fábrica. No, tienes que quitársela de manera violenta, de manera armada. Esa es la revolución. Y tras esto va a venir una primera etapa que es el socialismo. En el socialismo se crea la llamada dictadura del proletariado. dictadura del proletariado. Donde van a ser los obreros los que tomen las fábricas. Donde van a ser los vanguardistas de la revolución, los líderes del Partido Comunista, los que lleguen al poder. Eso es lo que busca el socialismo. O sea, hay un rechazo inherente de la propiedad privada. Se le tiene que quitar a la gente su propiedad privada. Sobre todo a los que más poseen, dirían, y luego la reestructuración de la riqueza. Y en este caso, ¿para llegar a dónde? Para llegar al comunismo. En el comunismo ya no va a existir el Estado. Y todos vamos a ser libres y felices porque se habrá acabado la explotación del hombre por el hombre. Exacto, muy bien. el demonio y la propiedad privada. Ah. En realidad, el fascismo es una ideología alemana y italiana que utilizan los marxistas para descalificar a aquellos que no piensan como ellos. Es más un insulto que ellos utilizan porque en realidad lo verdadero sería que pro-capitalismo, ¿no? O sea, liberal. La postura opuesta al marxismo es la postura liberal. Entonces, el marxismo cree esto, bueno, cree que hay que hacer una revolución. Hay que hacer una revolución para tener las cosas más justas dicen ellos acabando con la propiedad privada. Pero, profe, yo tengo los frutos de mi esfuerzo, yo lo que tengo porque, bueno, eso no tiene que ser de esa manera. ¿Y por qué? ¿Por qué no creen en la propiedad privada? ¿Por qué, profe? ¿Por qué odiar al empresario? Justamente por este concepto de plusvalía. Los marxistas piensan de esta manera. La plusvalía se dice que es el trabajo no remunerado del trabajador. O sea, mira, a ver, de esta camisa, por ejemplo, ¿ya? Una camisa, una camisa. Ponte una camisa de chamba, de trabajo, ¿no? Un precio estándar, 140, por ejemplo, ¿no? Ya, pongámosle un precio así fácil, fácil de te manejar, 100 soles que te valga una chompa, ¿no? Una prenda la que tú quieras. Oferta, profe, 100 soles. Ya. Ok. La tela me dejaré para producir esto. No es tan cara en realidad. O sea, las fábricas compran por fardos, o sea, no compran por un metrito de tela, compran por un montón de tela. Mira, así, siendo, siendo así bastante generoso, ¿ya? Ni 10 soles, ¿ya? Ni 10 soles cuesta la tela de la que está hecha. Ponle 10, ¿ya? Con botones y todo más, o sea, 15 soles, pero eso estoy recontraexagerando, ¿eh? Los que saben de esto saben que no, que no cuesta, que cuesta menos, ¿ya? Ok, el remallador, ¿ya? El remallador, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se haga unas, el que arma la prenda, ¿no? Que se hace los cortes y todo, ¿no? Ya, que se arme, pues, una persona al día unas 50 prendas, por ejemplo, ¿ya? Que por prenda le paguen 2 soles, 100 soles diario, ¿ya? Por esta camisa, ¿cuánto le pagaron? 2 soles, ya, ponte que le hayan dado 10 soles, ya, 10 soles. Aparte, costos de logística, local, alquiler, máquinas, exhibición, ¿no? Personal, todo ya, que por camisa, sea, pues, ¿cuánto? A ver, sea, ya, súmale ahí unos, unos 20 soles, ¿ya? Extra, de comisión del vendedor, 5 soles más, ¿ya? ¿Cuánto tenemos acá? 20, 30, 50, ya, como se hemos llegado a 50, que no, que no es 50, pero como se hemos llegado a 50, ¿ya? ¿Cuánto se le pagó al obrero? Se le pagó 10 soles, ¿sí o no? Para llegar a 100, ¿cuánto falta? 50, este con 10 soles que le dieron, ha producido 50 soles de ganancia líquida, ya, esa es la plusvalía, la ganancia, profesor, esa es la ganancia, esa es la ganancia todavía, pues la ganancia, ya, la ganancia, ya, ¿qué dice Marx de esto? Que es un robo, o sea, Marx dice, que la ganancia del empresario es un robo, ¿por qué? Porque él no trabaja, dice, ¿no? El burgués, el empresario solamente es un parásito, que vive a costa del esfuerzo del empleado, pero, profe, mi familia tiene tienda, y yo diría, bueno, profe, yo quiero ser empresario, bueno, quiere ser parásito, te dice Marx, ¿no? Él cree que el empresario es simplemente un lastre para la sociedad, y más bien esta ganancia debería dársela pues al trabajador directamente, ¿no? El trabajador debería directamente tomar eso. Ah, ok, profe. Bueno, esa es la ley de la plusvalía, por eso es que él ve en esto de la propiedad privada, en esto del capitalismo, un robo, ¿bien? Ya la postura liberal es otra cosa, no hay posturas que dicen que no, que pucha, o sea, hay gente que, que se ha arriesgado, que ha invertido su capital, que ha invertido su tiempo, que tiene una buena idea, y eso pues, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya el marxista cree que la ganancia de una empresa es, es un robo, ¿bien? Interesante. Bueno, y este proyecto político se ha llevado a cabo en múltiples ocasiones, por ejemplo, en la Unión Soviética, por ejemplo, en Corea del Norte, por ejemplo, en Cuba, ¿bien? Y bueno, ya los resultados históricos, no sé, yo no te los cuento, pero, como bien dicen, pues, por ahí, si una receta, cocinada por múltiples chefs, no sale bien, tienes dos opciones, o creer que todos los chefs son brutos, o quizás creer que la receta no está tan bien, ya esa es interpretación de cada uno de ustedes. Y bien, para finalizar, hablemos del voluntarismo. A ver, ¿ibas a hablar, Nicolás? ¿Puedes prenderte un micro si quieres ahora mismo? Profe, dime. ¿es dogmático el marxismo? Porque, si falla tanto esa receta, ¿por qué seguir creyéndola, y por qué llamarle teórico, si falla tantas veces también? La crítica que le hace Popper es justamente esa, la que tú estás mencionando, Nicolás. Popper dice que el marxismo se pretende como un socialismo científico, pero en realidad es una pseudociencia. Es una pseudociencia porque se crece, se centra mucho en los supuestos resultados de la aplicación práctica, pero al no darse los resultados de la aplicación práctica, dice que más bien el que falla es el que la aplicó, y no revisa la teoría. Entonces, Popper te daría la razón en eso. Y justamente de eso vamos a hablar más adelante, cuando hablemos de epistemología del siglo XX, la crítica popperiana que se hace al marxismo. Popper también tiene un carácter liberal. Ahora, en tanto que científico, en tanto que científico sí podríamos dudar de la capacidad del materialismo dialéctico del marxismo de ser llamado socialismo científico, o hacer realmente una teoría científica como se propone. Pero también podemos decir que es una teoría política ideológica. De eso sí no podríamos dudar porque es una propuesta más de las que existen. Una propuesta política, sí, pero científica justamente ya ahí vienen las dudas como las que tú mismo acabas de expresar. Buena, buena pregunta. Y bien, para finalizar, hablamos del voluntarismo. Unos cuantos minutos mientras resuelven su examen a la vez. A ver, profe, ¿qué es esto de acá? Todo lo que hemos visto, incluido al marxismo, cree en el progreso. El marxismo también cree en el progreso. El marxismo dice que el capitalismo ha hecho progresar a la humanidad. Tampoco es que lo haya despreciado por completo. Pero hay que llegar algo más arriba todavía que el capitalismo. Sin embargo, viene Nietzsche, ya el voluntarista, y dice que no, el progreso no existe. Para empezar, el progreso ni siquiera existe. Eso del progreso es una invención que se han hecho los seres humanos. Por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Que cuando estaba en el colegio, a mí me decían algo como que, ay, este, ¿no? Gobierno, pues, era de, ¿de quién? de Ollantumala, ¿no? Hasta, sí, pues, hasta esa época yo estudié, ¿no? Bueno, que ahora tenemos estabilidad. Antes decían, ¿no? Había, este, había gobiernos que duraban un año, mucha inestabilidad política, pero ya, ya hemos progresado porque somos más modernos, ¿no? Vino lo de PPK, lo de, lo de Vizcarra, el coazo, madre, otra vez, ¿no? Bueno, ante el progreso, ¿no? La historia cíclica, todo se repite, diría Nietzsche. Entonces, Nietzsche, que es el principal voluntarista, acepta que nosotros no somos solamente pura racionalidad, también tenemos un aspecto irracional dentro de nosotros, ¿ya? Ese aspecto irracional dentro de nosotros es lo que conocemos con el espíritu dionisiaco, ¿ya? O sea, existe una diferencia fundamental que tenemos que saber en Nietzsche entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. El espíritu dionisiaco, jovencitos, es el espíritu impulsivo, biológico, vital, dioniso, dios del vino, y todo lo que está alrededor del vino, la afloración del instinto. En cambio, Apolo, dios de las artes de la música, el espíritu apolíneo, dice Nietzsche, que es racional, y lamentablemente, la humanidad se ha centrado, fruto de Platón, del cristianismo, de la ilustración, solamente en la razón del hombre. Y se ha creado monstruos con esa razón. Ha rechazado lo que el hombre realmente es, que es un ser biológico, un ser natural. Y ese ser biológico, ese ser natural que es el ser humano, posee instintos, como por ejemplo, el de la voluntad de poder, esa fuerza de dominio, de mando, que hay en la naturaleza. En la naturaleza, dice Nietzsche, no hay igualitarismo, hay jerarquía, hay siempre un macho alfa, que no está ahí para abusar del otro, más bien está ahí para ordenar, para dirigir. Ejemplo, los lobos. En los lobos, el macho alfa, no va adelante, siendo el, no, adelante van los más fuertes. Atrás va el alfa, que es el que cuida toda la manada. Claro, es más fuerte que los dos que van adelante, sí. Les puede pegar, sí. Pero es el que cuida a todos, es el líder de la manada. Ese, justamente, es el que debe organizar la sociedad. El más capacitado, el más fuerte. El que acepte que tiene voluntad de poder, y no se esconda de que no, de que yo creo que todos son iguales, porque al final, no somos iguales, existen diferencias en capacidades. Yo voy a un gimnasio, yo no soy igual que el instructor. Entonces, el ser humano es natural y biológico, y no queremos aceptar eso, dice Nietzsche. Nos hemos centrado mucho, en cuestiones, construcciones artificiales, en reprimir esa naturaleza que tenemos. Y fruto de eso, ha habido una preponderancia del espíritu apolíneo en la historia. ¿Que comienza con quién? Comienza con Sócrates, pues. Que dijo que lo más importante en el ser humano es su psique, y dentro de su alma, la razón. Psique o alma, y dentro de eso, la razón. Esto nos construyó una moral de esclavos, resignados, sumisos, obedientes, a esas actitudes que no son las verdaderas actitudes humanas. Y el cristianismo, al que Nietzsche critica durísimamente, ha sido el que ha ayudado mucho a eso. Nietzsche dice que el cristianismo es platonismo para la plebe, el platonismo desprecia al cuerpo, que lo instintivo es pecaminoso, es sucio, ¡aj! No, pecado, asco. El cristianismo dice lo mismo. Y el socialismo se parece al cristianismo, dice Nietzsche, porque al final de cuentas, ambos promueven esa actitud igualitaria. Para el cristiano, para el creyente, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Para el comunista, todos somos iguales ante la razón humana. En cambio, desde la perspectiva de Nietzsche, hay que aceptar que tenemos diferencias, y más bien organizarnos saludablemente, en base a esas diferencias que tenemos, aceptando nuestra voluntad de poder. Todo lo que vemos es producto de la decadencia, de la modernidad. Esa decadencia que nos ha llevado a organizarnos de una manera antinatural y a promover que más bien sea lo débil lo que triunfe por sobre lo fuerte. Y es más, todavía en la humanidad, en la modernidad, está tan pero tan fregada que ni siquiera ya por último han quedado creencias. Y ahí es donde viene la famosa frase de Nietzsche de que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. ¿Qué significa que Dios ha muerto? Profe, soy ateo, soy ateo. No. Dios ha muerto, la muerte de Dios, hay que entenderla como una metáfora. Dios representa la fuente de verdad y valores. Y la gente en el mundo moderno ya no tiene ni una creencia sólida, la gente ya no cree en nada. No tiene ni una fuente de verdad ni tiene fuente de valores. Todo es relativo. La verdad no existe para el humano moderno y los valores son tonterías. Yo no creo en nada, no creo en nadie. Nada tiene sentido, nada tiene valor. La vida no tiene valor, la vida no tiene sentido. Esa es la frase del hombre moderno. No cree en nada ni en sí mismo. Por último, al menos los ilustrados creían en la razón. El ser humano moderno actual ya no cree ni en sí mismo ni en su vieja, por último, cree. Entonces, profe, hemos caído en el nihilismo. No creemos en nada. Somos nihilistas, pues. Nada tiene sentido, nada, tomamos una gota de espada en el universo, nada tiene, nada importa. Y vivimos hastiados por eso. Entonces, profe, ¿hay que quedarnos? No. Hay que superar este nihilismo. Transmutando todos los valores, adoptando la moral de amo, aceptando que somos seres biológicos que tienen ciertos instintos que hay que respetar, que somos seres naturales y tenemos que organizarnos naturalmente como lo que somos. Y el que acepte eso, el que ha traído eso, el que va a tremer ese nuevo tipo de carisma para poder reencauzar a la humanidad, ese es el superhombre. Es el nuevo tipo de humanidad que va a aceptar su espíritu dionisiaco, su fuerza instintiva, que va a aceptar que tiene voluntad de poder. Esa es la solución, diría Nietzsche. Una humanidad compuesta por superhombres que ya no tengan esa moral resentida, esa moral anterior, negadora del cuerpo, negadora de lo que somos realmente como especie, negadora de la verdadera naturaleza humana, diría Nietzsche. Entonces, profe, ¿este superhombre es alguien específico? No, es un nuevo tipo de humanidad. Aunque de ejemplos de esto de aquí, en la historia han habido varios. Julio César, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, gente que hizo su voluntad y cambió el rumbo de la historia. Si te quedaste hasta este punto, pues Nietzsche te felicitaría. Tienes voluntad de saber, tienes voluntad de aprender, tienes voluntad de poder. Bien, chicos, váyanse a resolver su examen. Nos vemos, nos vemos la siguiente semana conmigo hasta aquí. Como siempre, un gusto. Se me cuidan. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.